Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videodita de Bebe Ail Y en esta ocasión estamos en... ¿en dónde estamos? Ajá, ay, no sé No, bueno, en esta ocasión estamos en una como prisión Ay, no sé qué estoy haciendo aquí ni cómo llegué Pero bueno, vamos a intentar salir de aquí porque no me gusta estar aquí, yo quiero regresarme a mi casita Bueno, espera, espera, vamos a agarrar todo lo que hay aquí Ah, sí Tengo pollito Ay, ahí está el guardia viéndome Ay, aquí está el guardia, ya se fue Ya se fue Ay, no es cierto, aquí está viéndome, muy feo Ay, no, este sí me da miedo Este guardia sí me da miedo, a ver Oye, ay, no Ay, no El guardia ya veo que le abrí Ay, ya me está esperando Vete a pelear, pues, feo Vente, vente A ver Vente a pelear Ay, no Ay, no No, no, déjame Déjame en paz Déjame en paz, que Dios no apestoso Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya Ya lo destruí Vamos a ver qué hay acá ¿Qué hay acá? Hola, señor A ver No, no, no ¿Y acá qué hay? No hay nada ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Hola Yo me llamo Mickey Mouse Oh ¿Y qué está aquí, señor Mickey Mouse? Eh, no lo sé De repente aparecí aquí Oh, yo creo que es una prisión de 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 personajes Porque nos quieren capturar a todos Oh, yo creo que sí Oh, muy bien, Mickey ¿Me acompañas? Vente Le voy a ayudar a salir, ¿sí? Oh, está muy bien Pero hay un amiguito más Que está aquí atrapado Se llama Bendy Vamos a rescatarlo Ah, muy bien A ver, ¿dónde está Bendy? Oye, ¿dónde está el guardia? Ahí viene Aquí está Bendy No, 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 no Ese no es Bendy A ver, a ver, a ver, a ver Oh No, no, no Oye, aquí está este Vamos, peleate Peleate, mira Ahí está un guardia Tu peor enemigo Ay, no Oh, ya me ha golpeado Me ha golpeado Me ha golpeado el guardia Vamos, vamos, vamos Me voy a dejar que me golpees más Guardia, tonto A ver, a ver, a ver ¡Feo! No, 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 no A ver, a ver, a ver Oh, vete aquí, horrible No, ahí está Ya lo derroté Aunque yo no sé para qué Quiero las antorchas Si aquí hay luz A ver, a ver, a ver Vamos a ver ¿Dónde podría estar Bendy? Oh, aquí estás Bendy Sí, aquí estoy Oh, muchas gracias por rescatarme Eh, supongo que si me capturaron Han de haber capturado a Mickey Mouse Y mira, aquí está atrás Oh, cierto Bueno, vente Vamos a escapar todos, ¿sí? Sí, claro Muy bien, muy bien Vente, Mickey Vente, Bendy Vamos a buscar la salida Oh, me dolió muchísimo Vamos a buscar la salida Vénganse Ay, no Ay, no Ay, no Vengan, entren Vamos, 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 vamos No, 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 no No Apestoso Apestoso Apestoso, guardia No, no Guardia Guardia sucio No No, 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 no ¿Por qué estamos capturados aquí? Esta es una prisión de mobs No, no, ¿quién dijo eso? Soy yo, el guardia Están capturados No, 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 vete de aquí Vete Ay, ni siquiera Mickey y Benny me ayudan Ay, ¿qué está pasando? Ya entraron, ya entraron apenas Oh, ya lo derrotaron Sí, claro Sí, ya lo derrotamos Ahora sí vamos a escapar Porque no podemos estar capturados aquí Lo sé, lo sé A ver, vamos a ver Acá arriba, ¿qué hay? Acá hay otras puertas Pero a ver, vamos a... ¡Oh! ¡Son guardias! Sí, no te preocupes Nosotros nos encargamos de ellos Tú solo encárgate de sacarnos de aquí ¡Oh! Unos vidrios Unas, unas Ay, ¿cómo se llama? Unas, unas ventanas No, 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 no A ver, derrótelo, derrótelo, derrótelo Sí, ya lo son... Oh, nosotros lo vamos a derrotar A ver A ver, a ver ¡Oh! ¡Aquí hay un patio! Es que va a estar muy difícil romper esto Me voy a tardar mucho No, no, no ¡Oh! Tenemos que llegar a ese patio El patio está acá ¡Aquí está el patio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya lo encontré! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Sí, nosotros te ayudaremos ¡Ay! ¡Nosotros te ayudaremos a golpearlos a todos los guardias! Porque nos han capturado Y nosotros sin... Sin tener nada que ver aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a... ¡Vamos a derrotarlos! ¡Oh, no, no, no! ¡Vete aquí, horrible! ¡No, feo! ¡No, feo! ¡Ay! ¡Me está doliendo! ¡Me está doliendo! A ver, a ver, a ver ¡No, feo! ¡Ya! ¡Déjame en paz, horripilante! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escapar de aquí! ¡Tenemos que escapar rápidamente! ¡Que hay otro guardia! ¡Oh! ¡Allá arriba hay como una torre! ¡Pero para dónde será la salida! ¡Ese es el problema! ¡No sé para dónde sea! ¡Vamos, vamos! ¡Derrotenlo! ¡Derroten a este feo! ¡Oh! ¡Acá hay otro guardia! ¡No, no te dejaremos! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Pero para dónde será la salida! ¡A ver! ¿Será para acá? ¡Oh! ¡Por aquí ni siquiera puedo entrar! ¡Oh, genial! ¡Ahí tampoco! A ver... ¿Será para acá la salida? ¡No, para acá no es! ¡Para acá no es! ¡Quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que encontrar la salida! ¡Este es como un laberinto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No sé para dónde estoy yendo! ¡No! ¡Más celdas! ¡No, no, 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 no! ¡Cárguense de los guardias! ¡Yo me encargo de buscar! ¡Ay, venga! ¡Qué horrible! ¡No, no, no! ¡Cafetería! ¡Dupongo que estoy más cerca! ¡Ay, no! ¡Ay, necesito de su ayuda! ¡Micky, bendy, métanse! ¡Oh! ¡A ver, a ver! ¡Acá está una entrada! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Y acá no hay nada tampoco! ¡Ay, no! ¡A ver, acá hay una puerta! ¡Oh! 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 ¡Bloquece! ¡Un bloque de celdas! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero estar en ningún bloque de celdas! ¡A ver! ¿Para acá qué es? ¿Es un patio? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Nunca había visto este patio! ¡Aquí está la salida tan cerca! ¡Pero no podemos romper esto como así! ¡A ver! ¡Oh! ¡No puede ser cierto! ¡Ya nos quedamos aquí! ¡Oh, no! ¡A ver! ¡Voy a ver! ¿Vamos a hacer un agujero? ¡No, no! ¡Esto va a estar complicadísimo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Esto está difícil! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué es esto? ¿Y hago esto para dónde voy? ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Piedras! ¡No la puedo romper! ¡Voy a romperla de aquí! ¡Voy a romper esta puerta! ¡Oh, iba a estar bastante complicado y tardado! ¡Pero no importa! ¡Ah, no! ¡Aquí está un botón! ¡Oh! Está también escondido para que nosotros los... ...los que nos escapamos no los veamos! ¡Ya estamos cerca! ¡Pero no sé qué tan cerca! ¡Quítate! ¡Ay, necesitamos destruir a todos estos guardias! ¡No, no, 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 no! ¡Si no les destruimos no voy a poder ver! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen por mí! ¡Ahí vienen por mí! ¡Vamos a destruir a este guardia! ¡Ay! ¡Estas ventanas están cerradas! ¡No, no, 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 no! ¡No se puede! ¡A ver! ¡Aquí está el... ¡Aquí está el guardia! ¡Ya! ¡Ay, ¿dónde está Bendy? ¡Ya hace mucho tiempo que no lo veo! ¡Ay, ya apareció! ¡Ay! ¡Ay, no te pierdas, Bendy! ¡Unas regaderas! ¡No! ¡Unas regaderas yo no quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Derrótenlos, derrótenlos! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Tenemos que lograr escapar! ¡Vamos! ¡No se dejen! ¡Listo! 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 ¡Son otras regaderas, sí! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Esto es como para guardar comida y todo eso? ¿Almacenes? ¡Oh, no, no, no! ¡Otra cafetería, no! ¡Ay, necesito llegar a una parte de arriba! ¡A ver! ¡A ver, hay que apurarnos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Voy a ver si de pura casualidad tengo mi mapa. Sí, sí, lo tengo. Pero no me sirve porque no veo para dónde tengo que ir. ¡Ay, no! ¡Se está poniendo muy complicado! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya encontré las escaleras por fin! ¡Oh! ¡La salida! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mickey, Vendy, vámonos! ¡Ya no se queden a pelear! ¡Oh, sí! ¡He encontrado la salida! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videito, bebé. Recuerden dejar su enorme y grandiosísimo like. Como ven, pudimos escapar. Estoy muy feliz. Ahora puedo regresar con mi abuelo y mi mamá. Bueno, yo con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Venganse! ¡Los quiero mucho! ¡Adiós!